Hola, hola, hola Hola, lindas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien En esta ocasión les quiero compartir una bella galería de vestidos que puedes utilizar para este verano Entre los vestidos que puedes utilizar para este verano son los vestidos camiseros, blusones, detirantes, de hombros descubiertos Y encontrarlos en diversos colores y estampados Recuerda que ellos deben ser de telas frescas y cómodos Y utilizarlos con accesorios veraniegos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno lindas, las dejo para que ustedes puedan apreciar esta bonita galería Y si les gustó el video por favor regalame un like Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte con tus amigas ¡Hasta luego y bendiciones! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!